Atención al nuevo comunicado de Frank Cuesta que os voy a poner en formato vídeo, pero es que también tenemos que hablar de una entrevista que ha dado la pareja de Yugi, Chris Korn. Vamos a verla todos juntos. Es muy llamativo todo, lo vamos a comentar, pero la verdad es que hay cosas que quién se puede creer. Ahora lo entenderéis. Como os digo, vamos a ver primero la entrevista a Chris Korn y después vamos a ver ese mensaje urgente, ese comunicado urgente de Frank Cuesta que la verdad os va a hacer bastante ilusión. Ya lo vais a ver, es en formato vídeo, vamos a escuchar a Frank contarnos una serie de situaciones. Y bueno, si os gusta el vídeo ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, es totalmente gratuito. Dedito arriba, ayuda al vídeo, ayuda al canal, ayuda a mí, me ayuda a mí y es gratis. Suscríbete para estar al día de toda la actualidad y comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, como os digo, con la entrevista a Chris Korn. ¿Cómo no? ¿En el diario El Mundo debe ser que han cerrado una especie de acuerdo que las entrevistas o las declaraciones las tienen que dar en este medio? No lo sé. Es curioso que Yuji, ya sabéis, que dio sus palabras, sus declaraciones, su primera entrevista en este medio y es donde recogen todas las palabras de la pareja. Veremos si en Telecinco también. Aunque yo creo que al final lo de Telecinco no se va a dar y eso es algo positivo, porque lo que van a decir esta gente lo vamos a tener que rebatir día tras día. Vamos a comenzar. Atentos al comunicado de Frank Cuesta en formato vídeo. Pero primero, Chris Korn, prometida de Yuji, habla por primera vez. Le pedí matrimonio para demostrarle que nunca estará sola. Bueno, esto de que habla por primera vez será para su diario, porque si que ha dado declaraciones hacia Frank Cuesta, que lo hemos visto todos. Pero bueno, dice, este artículo también niega lo que dice Frank Cuesta, quien sostiene en sus vídeos de YouTube que Yuji ha vendido parte del santuario. La tierra no ha sido vendida, nunca fue esa la intención y de momento tampoco lo es. Bueno, primero que las declaraciones de Frank Cuesta no han sido en su canal de YouTube, ha sido en el canal de Javier Ribeira. Y segundo, que otras declaraciones que ha dado ha sido en su canal de Kik, que parece que no lo quieren poner para que la gente no le done. No lo sé. Son pensamientos míos, déjame los tuyos en los comentarios. Y cuando dice, la tierra no ha sido vendida, nunca fue esa la intención y de momento tampoco lo es. Recordemos que se supone, en enero ya vendieron parte del santuario y, si no es la intención, ¿por qué pedís tanto dinero? Pero bueno, vais a alucinar con lo que se viene ahora. El pasado 10 de agosto, Yuji cumplía 51 años como regalo de cumpleaños, su novia le pidió matrimonio. Bueno, vaya regalo y para nada sospechoso que justo cuando tiene una tierra que vale mucho dinero, que se ha revalorizado, de repente, mágicamente le pide matrimonio. Pero bueno, el amor es así, ¿verdad? Los familiares y amigos presentes grabaron el momento, que esto ya lo hemos comentado, no os voy a poner el vídeo porque ya lo hemos visto. Y la modelo tailandesa ha compartido el vídeo de la pedida de mano una semana después. Abro comillas. Es un momento de alegría y felicidad, cuenta Chris Conn en una conversación con Locke. Que Locke es esta sección del diario El Mundo, ¿no? Dice, le pedí que se casara conmigo para demostrarle que, incluso en su peor momento, nunca la dejaría ni le faltaría el respeto de ninguna manera. Mi única intención es simplemente amarla, cuidarla, protegerla y no hacerle daño. Creo que eso es todo lo que ella necesita ahora, expresó la estudiante de cocina tailandesa, Chris Conn. Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Que me pongas de excusa, que le pides matrimonio para que no se sienta sola, eso es una excusa, bajo mi punto de vista, barata, porque tú puedes demostrarla que no va a estar sola sin pedirle matrimonio. Hay mucho dinero de por medio y, bueno, cada uno que piense lo que quiera, yo lo tengo claro. Y cuando dice, mi única intención es amarla, cuidarla, protegerla, para arriba, para abajo y no hacerle daño, creo que es lo que necesita ahora, da a entender que la otra parte, que sería Frank Cuesta, pues la está haciendo daño, ¿no? Ella no hace daño a nadie. Dice, durante la última semana, Yuji ha recibido toda clase de comentarios propiciados por su enfrentamiento en redes sociales con su exmarido Frank Cuesta, que Frank Cuesta, recalquemos, ha pedido por activa y por pasiva que no le digan nada a Yuji. A ver si esto lo podrían añadir, ¿eh? Algunos de los seguidores, que ahora vamos a ver en formato vídeo el nuevo comunicado de Frank Cuesta, que no os podéis perder, os va a gustar, pero dice que algunos seguidores del herpetólogo aseguraban que iba a acabar sola, especialmente después de que sus hijos mayores le dieran la razón públicamente a su padre. Y dice Criscón, Repito, yo creo que ha escogido de excusa los comentarios que le han dejado a Yuji para tener la excusa de pedirle matrimonio. Hay mucho dinero en juego, esa es mi opinión. Dice, Criscón también mandó un mensaje a los que no se creen que lleven apenas seis meses de relación. Aunque en varios canales de YouTube se ha dicho que están juntas de 2023, Yuji ha contado en una entrevista con este diario que se conocen desde 2024, Aún hay gente que cree que llevamos saliendo un año y no es así. Dice Criscón. Las palabras de Frank Cuesta contra la suya. Dice, este artículo, Frank Cuesta ha anunciado estos días que abandonará las tierras donde está ubicado el santuario Libertad y ha asegurado que una parte de la finca ya ha sido vendida. En concreto, el terreno donde viven las avestruces. Dice Criscón. Él y sus amigos distorsionan todo. La tierra no ha sido vendida, Nunca fue esa la intención y de momento tampoco lo es. No, no es la intención. Por eso le pedís 225.000 euros por unas tierras que son suyas, aunque estén a nombre de Yuji, y al principio pedíais un millón de euros. Pero no, no es vuestra intención. ¿Qué va? Dice, sin embargo, el naturalista ya está buscando un nuevo emplazamiento para su refugio de animales. Esta vez sí ha abierto un número de cuenta para aceptar donaciones. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Frank Cuesta varias veces para cubrir su parte más allá de lo que cuenta en YouTube, pero no hemos obtenido respuesta. A ver, la respuesta de Frank Cuesta ya la ha dicho. Va a hablar en los canales, o en su canal, o en los canales de sus amigos. No va a hablar con vosotros. Por lo menos de momento. Y eso es lo que ha expresado. Y lo del número de cuenta lo tenéis en Twitter y lo tenéis, no es que no lo tengo a mano, pero lo tenéis en dos vídeos de YouTube que he subido en número de cuenta donde podéis apoyar económicamente a Frank Cuesta. Pero es que es fuerte, y ahora vamos con el comunicado de Frank Cuesta, que os va a gustar, es fuerte que dice, él y sus amigos distorsionan todo, la tierra no ha sido vendida, nunca fue esa la intención, y de momento tampoco lo es. Claro, aquí estás llamando mentirosa a Frank Cuesta, diciendo que no has vendido en enero esa parte. En concreto, que todos recordaréis cuál es, porque lo hemos sacado en el canal. Claro, y que en tu intención no es sacar dinero de todo esto. Es que no se lo cree nadie. O sea, si su intención no fuese sacar dinero de todo esto, repito lo del millón de euros, repito lo de los 225.000 euros, y las informaciones que hablan, las cuales ellos habrían llamado a la puerta de Telecinco, entre otras cadenas, para poner su testimonio encima de la mesa y cargar contra Frank Cuesta. Si tu intención no es el dinero, pues no harías todos estos movimientos. Y yo me pregunto, si tu intención no es el dinero, ¿de qué vives? ¿De qué consigues que te compren un coche nuevo? ¿Del aire? No, del dinero. Y ese dinero, recordemos que es el que le daba a Frank Cuesta, ahí están las capturas de las transferencias, y del dinero de las tierras. Pero a quién intentan engañar. Frank Cuesta ha lanzado un comunicado, ha subido un vídeo, lo ha puesto casi al final, os va a gustar, porque va a hablar de las tierras nuevas, del nuevo santuario. Frank Cuesta dice lo siguiente. Bueno, lo que estáis viendo es el terreno, ¿vale? Es un terreno de las mismas características, es decir, es un puto secarral, no hay nada. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, chaval? A ver, lo voy a poner así para que lo veáis. Este es mi bizum, cero euros a mi bizum, esto es cuando hago otros temas, cero euros a mi bizum, si queréis donar a la cuenta de Frank Cuesta. Lo pongo así para que veáis el terreno completo, ¿vale? Bueno, lo que os digo, es un secarral, hay que montarlo todo, pero mucho mejor así, porque nos da la posibilidad de poder montar un santuario, una réplica de lo que hay, sobre todo va a haber que montar réplicas. Os lo voy a enseñar esta noche, esta tarde para vosotros, en un directo, ¿vale? Pero estáis viendo lo que es el terreno, y ya en nada, oye, rasca, rasca, ya en nada, en nada empezaremos el proyecto, os lo explico esta noche. De momento el terreno no es nuestro, pero ya hemos apalabrado el terreno, ¿de acuerdo? Y esta noche en un directo lo voy a explicar. Ahora sí que sí, se acabó el vídeo. Ya tiene el terreno, ya ha enseñado el terreno, hay mucho trabajo en este terreno, porque como veis, pues sí, es un secarral, comparado con lo que estáis viendo ahora mismo, ya habéis visto en cientos de vídeos de Frank Cuesta, lo verde que está ahí, con sus 1200 árboles, creo que plantó, ¿verdad? A cómo está ahora, pues hay una diferencia, y va a haber un trabajo brutal detrás, seguro que le van a apoyar mucha gente de sus amigos para ayudarle a plantar árboles, hacer lagos, hacer lo que tenga que hacer para el bienestar de los animales, y repito, si queréis ayudar, tenéis el número de cuenta tanto en Twitter, buscáis un número de cuenta Frank Cuesta, si no, hay dos o tres vídeos en el canal donde tenéis el número de cuenta, si no en el canal de Javier Rivera, si no en el canal de su amigo Frank, su abogado Franco, no recuerdo ahora, se me ha ido el nombre, así que tenéis varias opciones. Decidme sobre todo qué opináis de las palabras de Chris Conn, yo es que le veo el plumero, aquí lo que hay es dinero en juego, por mucho que lo quiera negar, entonces, que cada uno saque sus conclusiones. Muchas gracias por el apoyo, os leo, os mando un beso enorme, y un saludito. Gracias por ver el video.